Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Yo soy Maggie y doy la bienvenida a este mi canal y a este nuevo video. El día de hoy te enseñaré a hacer una columna en espiral de cuatro colores, así es que sigue viendo el video para ver cómo hacerlo. Para hacer nuestra columna en espiral de cuatro colores ocuparemos globos de distintos colores. Yo aquí tengo rosa, azul, celeste y blanco. Lo que haremos será inflarlos y unirlos de dos en dos y después los uniremos de cuatro en cuatro. Tomaremos dos globos de este estilo largos y los uniremos. Amarramos los globos largos por el centro de cuatro globos. Ya que tengamos todos nuestros globos unidos de cuatro en cuatro, lo que haremos será acomodarlos en el mismo orden, rosa, celeste, blanco y azul. Y lo que haremos será tomar de referencia un color para ir guiándonos. Lo que haremos será colocar el mismo color enseguida del globo que le corresponde. Yo aquí tomaré el color rosa, lo que haré será ponerlo arriba en medio del que sigue. De la manera como se las muestro en el video. Y así lo haremos con todos los demás globos. ¡Gracias! 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 Y así quedaría nuestra estructura Esto se puede sostener por ella misma Pero si nuestra reunión no ofrece es al aire libre Podemos poner abajo lo que es alguna base Para que se sostenga y no se caiga Esta base la podemos hacer ya sea con un blog Con algún pedazo de piedra O con alguna tablita Simplemente es algo para que le dé más firmeza a nuestra estructura Lo único que hay que hacer es forrarla con papel crepe O papel de seda para que no vaya a romper los globos Podemos colocar ya sea un globo o hilo en medio de nuestra base Y esta la vamos a pasar por alrededor de los globos Para que de ahí se sostenga Esta base es para que tenga más firmeza la estructura Y no se caiga ya sea con el viento o porque alguien la empuje Bueno y esto ha sido todo por el video del día de hoy Espero que esta columna en espiral la puedas utilizar para alguno de tus eventos Y sin más por el día de hoy Nos vemos hasta el próximo video Adiós